Gracias Señor, vamos con tus palmas A su nombre Si lo sabes, dilo contigo Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Y aunque se te he fallado Tu presencia hay descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Y aunque se que te he fallado Tu presencia hay descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con su gracia Hoy desciende Con aceite derramado Cúbreme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purificame Como paloma con su gracia Hoy desciende Con aceite derramado Con aceite derramado A él, a él damos toda la gloria Al rey de reyes y señor de señores A ver todas las mujeres que aman al Espíritu de Dios Dilo contigo Ah, a él, a él, a él, a él, a él como paloma Hola, a él, a él, a él con su gracia Tu presencia hay descuidado, ven y limpia tu turno que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti Y aunque sé que te he fallado, tu presencia hay descuidado Ven y limpia tu turno que hay en mí Como paloma con su gracia, hoy desciende Con aceite y deslamado cubriente Como fuente de agua viva, sacia mi ser Llama de fuego, ven y purifícame Como paloma con su gracia, hoy desciende Con aceite y deslamado cubriente Como fuente de agua viva, sacia mi ser Llama de fuego, ven y purifícame Llama de fuego, ven y purifícame Llama de fuego, ven y purifícame Gracias Espíritu de Dios, gracias porque cada día estás con nosotros Gracias porque nos guías a toda verdad y a toda luz Aleluya, gracias Señor Dale un aplauso al Rey de Reyes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.